Gracias a Bell & Health por nominarme a pasar el reto de chequeo de cáncer. En honor de mi tía que falleció de cáncer, voy por un chequeo de cáncer de piel. Quiero nominar a Daniela Vela, Yolanda Garza, Emily Trigueros, Alison Blackford y Heidi Patton para hacer el reto. Recuerden llamar al 844-472-7336 para hacer una cita para un chequeo de cáncer.